MOMO VENEGAS Estamos con el Jerónimo Momo Venegas, el Secretario General de UATRE, los trabajadores rurales y estibadores. ¿Cómo va, Momo? Bien. Bien. ¿Cómo va? ¿Estás caminando el campo? Sí, trabajando, recorriendo, andando como siempre. ¿El blanqueo de la gente? Bueno, hemos avanzado bastante, estamos trabajando hoy más que nunca, que el gobierno nos tilda de que abandonamos a los trabajadores que están en situación de esclavitud. Todos estos relevamientos que se han hecho y que el gobierno denunciaba eran relevados por nosotros, ¿no? Nosotros hacíamos los relevamientos, las denuncias, inclusive en algunos casos a fiscalía, y después el gobierno detrás de nosotros salía a decir que Venegas abandonaba a los trabajadores. Pero esto es una campaña que está haciendo el gobierno en contra de Venegas, sin darse cuenta que detrás de Venegas hay muchos trabajadores que se sienten perjudicados por esta campaña de desnaturalizar lo que realmente está haciendo el gremio, ¿no? Nosotros recientemente hemos tenido una resolución del Ministerio de Trabajo donde nos pasan 15.000 trabajadores al gremio de la fruta, 15.000 trabajadores que son de Guatre. Bueno, los tienen acostumbrados ya el Ministerio de Trabajo. ¿Es como el sistema de los camioneros? Sí, es como si realmente no debiera hacerse una compulsa como realmente se debe hacer. Nosotros vamos a ir a la justicia y seguramente vamos a ganar esto, pero son cosas que realmente atentan directamente en esta persecución política que están llevando adelante contra el gremio y contra Venegas, ¿no? Jerónimo, la gente del trigo se queja, la gente de muchas producciones. ¿Qué habría que hacer con el campo en caso de que cambie el color político? Va a cambiar el color político. Este gobierno tiene fecha de vencimiento, ¿no? Le queda muy poco tiempo. Y va a cambiar. Seguramente este país está asignado a ser un gran país con una superproducción porque nosotros tenemos un país bendecido por la mano de Dios, un país que si realmente el Estado tiene políticas de Estado que tiendan a poner todo el potencial que tiene este país en marcha, se sale rápidamente, ¿no? Este país es un país que tiene un potencial en desarrollo que todavía no se ha desarrollado. Bueno, creo que va a venir eso. Van a venir muchos años de buena economía para el país porque el mundo demanda alimento y nosotros producimos alimento, Cholo. Las encuestas dicen que la señora Presidenta está muy bien. ¿Por qué decís vos que se va? Bueno, yo creo que se va porque, bueno, los síntomas de las últimas semanas de pelearse con el aliado que es más importante para el gobierno, es un aliado que ha venido sosteniendo a este gobierno, que es Moyano, CGT, se está peleando con ellos. Eso es un indicio de que esta Presidenta no se va a presentar porque si se pelea con Moyano, con la CGT, los gremios se van del lado del gobierno. Y sacar a los gremios del lado del gobierno, bueno, va a traer una serie de consecuencias. O sea, si yo realmente que soy un dirigente gremial sé que todavía hay muchas facturas para pasarle a este gobierno que no se le han pasado precisamente porque la CGT ha estado apoyándolo. Pero en la CGT hay mucha división ya, ¿no? No sé si hay mucha división. Lo que sí sé que si... Digo, hay muchos anti Moyano. Sí, hay gremios que a lo mejor no están en la CGT. Pero lo importante de todo esto es que Moyano vino sosteniéndolo a Kirchner y sosteniéndolo a Cristina. Porque una cosa es gobernar con los gremios apoyando al gobierno y otra cosa es gobernar con los gremios fuera del gobierno. Eso ya lo conocemos. Además, si yo fuera el que tuviera que ir a una protesta, hoy tendríamos que ir en contra del mínimo no imponible, que es un impuesto distorsivo que está pagando el trabajador para trabajar. Nunca se le ha cobrado un impuesto al trabajador para trabajar. En este caso es un impuesto que se viene cobrando desde que asumió Kirchner, ya estaba. Pero eso ya se tendría que haber sacado. ¿Vos crees que Dualde llega? Sí, totalmente. Tiene una imagen negativa muy alta. No, pero Dualde va a ser el próximo presidente de los argentinos, Cholo, porque realmente es el único que garantiza que se puede vivir en un país distinto, en un país de superproducción, en un país pacificado, en un país con cultura, con educación, con seguridad. Yo digo, la inseguridad que hay se combate con la cultura del trabajo y la educación. No hay otra forma de hacer. La dupla en aquel momento, que fue un cambio que después se heredó Kirchner, fue Dualde con la colaboración en la economía de La Baña. Sí. Bueno, yo creo que La Baña es un hombre que puede ocupar uno de los máximos cargos y, bueno, en la fórmula puede estar La Baña. Roberto es una persona muy importante y es una persona que se complementó con Dualde porque después siguió en el gobierno de Kirchner, pero Kirchner cuando tuvo que arreglar la deuda externa para que no fuera Roberto el que la arreglara, arreglarla él, bueno, hizo que se fuera Roberto. Pero Roberto es una persona que también garantiza, como Dualde, ¿no es cierto?, a todos los argentinos la tranquilidad de vivir en un país con una economía sana. En la última, recién estabas viendo unas imágenes de gente esquilando y te daba como cierta melancolía y nostalgia. Sí, es uno de los trabajos que yo he hecho que más me ha gustado, ¿no?, porque es un trabajo de guapesa en la persona, de mucha cintura y de habilidad. Te iba a decir la cintura, ¿eh? Sí, hay que tener mucha habilidad para esquilar, es un manejo de... ¿Cuántos minutos lleva una oveja? Bueno, según, uno cuando yo esquilaba que agarraba una oveja que realmente era fácil de esquilar, por lo general hay ovejas que tienen las caras peladas, las manos peladas, y tiene un pedacito de barriga, uno voltea el vellón, le pega un... El vellón, me recuerda que sale como una manta enterita. Claro, enterito, voltea el vellón y después le pega una peinada en el desgarre que le decimos nosotros, que es la barriga y lo que queda, y bueno, un minuto, un minuto y pico se puede esquilar uno. ¿Cuántas por día? Bueno, nosotros esquilábamos, yo cuando esquilaba esquilaba 170, 180, 190 animales por día, ¿no? ¿Tú en la provincia de Buenos Aires? Sí, tú en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Momo. No, al contrario. Jerónimo Momo Venegas, Huatra, ha estado aquí en Hombres de Campos.